Hola y bienvenidos a Cien de Cine. Esta es la toma 2.38, semana en la que tenemos la mejor oferta. Para los pequeños, Grudos, mi villano favorito. Y para los pequeños, un poco más mayores, lo nuevo de JJ Abrams en el espacio. En esta ocasión, Star Trek. Señoras y señores, es para mí un placer presentarles el lote 231. Y de la señorita Claire, ¿qué más puede decirme? Padece una extraña enfermedad. Habla con ella, pero a través de una puerta cerrada. ¿Una puerta cerrada? ¿Nunca ha visto su cara? Ni él, ni nadie. ¿Está usted aquí, señorita Yvitz? Todo puede falsificarse, Virgil. ¿Por qué Evita continuamente conocerme? Quiero que deje de involucrarse en mis asuntos. Envíame la factura de sus gastos. Buenas noches. Claire, ¿qué ocurre? Dígame qué ha sucedido. ¿Cómo es vivir con una mujer? Es como participar en una subasta. Nunca sabes si la tuya es la mejor oferta. Cuando piensas que ya la has conquistado, es cuando descuidas la estrategia. Necesito verla. When you're the world's greatest supervillain, you have one goal. That is to be the best at being bad. When Gru suddenly became the father of three young girls, his priorities changed. Yo sé por qué eres, chico. ¿Qué estás diciendo? Por tu calvorota. ¡Ah, sí! A veces me imagino a un pollito saliendo. Buenas noches, Agres. Nunca te hagas mayor. En Despicable Me Too, Gru's just like any other dad with girls, completely overwhelmed and out of his league. ¡Uy, uy! ¿Cuándo viene el hada? Está a punto de llegar. ¡Bien! ¡Ale! Now, even though Gru is no longer a bad guy, the bad guys are still out there doing bad guy stuff. So, when a secret agent tells him... Tiene que acompañarme. ¡Uy, lo siento! ¡Congelada! Debería anunciar sus armas después de dispararlas. Por ejemplo... ¡Llega! ¡Germín eléctrico! Little does he know, he's been jacked by a crazy woman named Lucy Wilde, who works for something called the AVL. Somos la Liga Antivillanos. ¿Sabe cómo piensa un villano? Por eso le hemos traído aquí. Soy el director de la Liga, Sylas Maculo. ¡Culo! ¡Qué graciosito! He sido reclutado para infiltrarme y salvar el mundo. ¡Soy tú no vas a estar bien! ¡Bien! ¡Ah, sh... ¡Ah, jajajaja! ¡Kanpai! Dave, cierra a Dave. Ya puedes irte. The goal of this movie was to up the ante as much as we could in as many places. The real issue for us was how do we continue a story that stands on its own, that makes the audience feel and scream and laugh and cry and just, you know, have a whole experience. ¡Llega a cast, Jeff! The action in this movie, the scale of the movie, is without question light years beyond what we did in the first movie. It is a far more ambitious movie. ¡Clear the road! Have I got your attention now? This film is going to be nuts. There's so much action in this movie. It's relentlessly action-packed. Never a dull moment. You invest yourself in the characters, you care about everybody, you kind of know everybody. You know, we laugh a lot and I think that that really comes across on screen. Coming together as a cast and being believable as a unit together. Everyone has this amazing wealth of talent and depth of personality and generous spirit. There are so many people that are working at the highest levels of their profession contributing to this film. This story is very much about a family being tested and about a guy who, while he got the captain's chair in the first movie, he earns it in this one. Shut up, Spock! We're trying to save you, dammit! Doctor, the needs of the many outweigh the needs of the few. Spock, we're talking about your life! I have the utmost respect for everybody's contribution and it's a real great celebration when you're actually able to see the finished product and realize that it was the contributions of all of us in our own ways that made it happen. Captain, you think you're safe? You are not. Me llamo Violeta Parra. Ando buscando una señora que se llama Miguelina, pero no sé dónde vive. ¿Y pa' qué? Pa' que me enseñen a cantar. Pa' que me enseñe a cantar. Poeta, cantante y autora, tejedora, recopiladora, artista plástica. Aquí le presentaremos a la chilena Violeta Parra. Fuertes aplausos. Pa' que me llaman y capte a ti. Es eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Llegu will engrande, temperament y autora... Usted llegó a mostrar su trabajo plástico en el Museo del Louvre. ¿Y los críticos y el público de París las valoraron bien? ¡Tré bien! ¡Tré bien que tu n'as pas envie de l'acheter! Juste l'essayer, là! Faites au plaisir, plutôt que de rester ici de rien faire. Pat, as-tu l'intention de travailler encore pendant 20 ans? Celui-ci, c'est de la poudre d'or. Mais j'ai décidé. J'allais peut-être vendre les autos plus tard. Je me demandais si tu pouvais garder Antoine. Je peux toujours garder Antoine. ¿Mas eso será probable en la usina? Pues en su caso nos ha dicho que se atendamos al peor. No hay que creer. ¿Tú comprends, mi amigo? Yo le vendí a todos. ¿Qué cantidad de bebés? Dame-la. Dos bebés en sus manos. Dos vidas en su poder. Que los ricos sean pobres y los pobres ricos. Nosotros podemos enseñarle a la gente otra forma de ser. Te esperan grandes cosas, hijo mío. Salim, somos como tú. Yo, Salim Sinai, había quedado misteriosamente maniatado a la historia. ¿Vuelve conmigo? Tú y yo te quiero. Es lo importante. Nuestras vidas han sido, a pesar de todo, actos de amor. Punto y final a esta primera toma del mes de julio. Lo hacemos con La Plaga. Una de las diez películas nominadas, seleccionadas, por el Parlamento Europeo para el Premio Lux. Os dejamos con su tráiler y nos vemos en la próxima toma. Seleccionadas con cobre. Explica la tarra. Obra'ma. Una tarde muy cálida Insistimos en un episodio de calor Que puede ser más importante Del que portamos de estío Pero es que voy a ir No tengo casa Vamos, vamos Es igual al punto, hasta el punto Hasta el punto, hasta el punto Eso es Pues lo tienes claro O ensulfatar o perder la collita Yo creo que lo hago No hay allá de la derecha No hay resiste No hay 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 ¿Qué puede ser? ¿Venir cada día para nada? Ya hay que entrar a los tiempos Vamos Estamos siempre con la misma historia, María Que hoy tengo el día y que me ofego Es mi obligación, María, ducharse ¡Venga! ¡¿Qué parece que se nos sale a los tiempos weathers? Gracias.